28 bebés prematuros evacuados del hospital al Shifa de Gaza el fin de semana llegaron el lunes a Egipto. Según la Organización Mundial de la Salud, 11 de ellos están en estado crítico y todos sufren infecciones graves. Otros tres bebés siguen siendo tratados en el hospital de Emiratos en Rafah. El director general de los hospitales de la Franja de Gaza aseguró que la situación también es catastrófica en los hospitales del sur, que reciben a cientos de heridos cada día. Un hospital de campaña enviado por Jordania, acompañado de 170 trabajadores médicos y técnicos, entró el lunes en la Franja de Gaza y se establecerá en Yan Yunes. Los hospitales de Gaza sufren por la falta de suministros en el territorio palestino, asediado y bombardeado sin descanso por el ejército israelí. Israel acusa al movimiento islamista Hamas de utilizar los hospitales con fines militares y a los civiles como escudos humanos, algo que Hamas niega. El domingo el ejército israelí difundió videos de lo que dijo eran dos rehenes de Nepal y Tailandia que habrían sido llevados al hospital de al-Shifa. Añadió que todavía no los han localizado. La ofensiva aérea y terrestre de Israel en la Franja de Gaza ha dejado unos 13.000 muertos, incluidos miles de menores, según el movimiento islamista que gobierna este territorio palestino. La guerra fue desencadenada por un ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre, donde murieron unas 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas.